Bienvenidos al podcast Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad INACAL. Acompáñanos a conocer la importancia y los beneficios de contar con productos y servicios de calidad en el país. El arroz es uno de los complementos más consumidos por los peruanos, debido a que representa una importante fuente de carbohidratos que nos aporta la energía necesaria para realizar nuestras actividades. Su agradable sabor y variada textura ayudan a balancear cada plato de nuestra variada gastronomía. Además, el arroz es el segundo cereal con mayor producción en todo el mundo. Y es por eso que el INACAL ha desarrollado una norma técnica peruana que especifica los requisitos de calidad que debe cumplir el arroz, a fin de potenciar su comercialización en los mercados nacionales e internacionales. Si quieres conocer más sobre esta norma técnica peruana y otras, ingresa a nuestra página web www.gob.pe.inacal y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Inacal Perú. Para reconocer y consumir un arroz de calidad, debemos considerar los siguientes requisitos. El arroz debe estar libre de impurezas, sabores y olores extraños. No debe contener granos mohosos, germinados o sucios. Su contenido de humedad debe ser máximo de 14%. Debe ser almacenado y transportado bajo condiciones óptimas de humedad, temperatura e higiene. Con estas recomendaciones podrás asegurar una compra de calidad. Si quieres conocer más sobre esta norma técnica peruana y otras, ingresa a nuestra página web www.gob.pe.inacal y no olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Inacal Perú. El Inacal presentó Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad. Nos encontramos en la siguiente edición. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.